¡Hola! Vamos a hacer una torta de manzana con yogur de pulpa de frutas y caramelo. Necesitamos un molde tamaño 24 al que ya le hice el caramelo y esperé que se enfriara. Tengo un yogur de 200 gramos con pulpa de frutilla, dos huevos, medio pote de aceite, tres cuartos potes de azúcar, dos potes de harina leudante, vainilla y la manzana cortada en octavos. No la corten bien finita, sino en pedazos grandes, en octavos. Sobre el caramelo vamos a ir acomodando las manzanas. Vamos a ir prendiendo el horno a 180 grados. La torta tiene que estar media hora en el horno a 180 grados. Ya tenemos el molde listo, ahora vamos a empezar a preparar la mezcla. Pueden usar batidor eléctrico. Yo por el ruido voy a usar este. Colocamos los dos huevos. Colocamos el azúcar. Un chorrito de vainilla. El aceite. Y empezamos a batir. Una vez que la mezcla nos quedó así, agregamos el yogur. Puede ser con pulpa de frutilla, puede ser con pulpa de arándanos. El sabor que más les guste. Volvemos a batir hasta que se integre bien todo. Por último vamos a agregar la harina que ya está tamizada en dos o tres partes. Integrándola de a poquito. Vamos a agregar la mezcla. Sobre las manzanas. Esta torta también se puede hacer en la S. Para hacerla en la S no hacemos primero el caramelo. Ponemos directamente el azúcar, ponemos las manzanas. Colocamos la mezcla. Colocamos el fuego corona. Bien, bien bajito. Y la dejamos hasta que se cocine. Serán 20 minutos en la S. Acomodo bien todo, sin golpear el molde para no bajar el batido. Y lo llevo al horno 30 minutos. Bueno, ya salió del horno y ahora desmoldarla. Ya salió del horno y ahora desmoldarla. Ya salió del horno. Ya salió del horno. Mira la imagen sobre la santa. Ya salió del horno. No. No. No.